Buenos días, una hasta la estrella a todos ustedes. Les agradecemos al Museo, a Monterrey, a todos ustedes que han estado viniendo, porque la verdad desde el día jueves hemos tenido mucha afluencia de visitantes y los invitamos a seguir en este festival del cacao al chocolate. Después de la hermosa conferencia que nos va a brindar Don Florencio, tenemos un taller familiar de figuras artesanales que dará la Hacienda Drupa, luego tendremos una cata de quesos artesanales y mezcal y por último va a haber una clausura con el ballet folclórico de aquí de Monterrey que se titula Danzas del Edén, ¿no? Los invitamos a eso. Quiero presentarles, ahorita vamos a ver una... se llama Alternativas del Cacao y Chocolate. Don Florencio es un gran investigador, es un apasionado del cacao y chocolate. A él le gusta, se ha dedicado durante muchos años, a rescatar toda esta cultura y tradiciones que tenemos en el Estado de Tabasco. Muchas cosas que se han olvidado porque la modernidad a veces nos arrastra, ¿no? Entonces démosle un fuerte aplauso, que nos va a presentar la canción de Jesús María, la cual es una de las más importantes de los padres. Agradezco, sobre todo, que ustedes ahorita tengan sentaditos y escuchen, pues parte de la experiencia que he vivido yo en la hacienda cacautera de Jesús María y fábrica de chocolate casero. Y me da gusto, ¿verdad?, estar en estas tierras, porque por supuesto yo la amo, igual que el cacao. Amo la tortilla de harina porque aquí yo estudié y trabajé. Y ya viejón me fui para allá, para Tabasco. Pero la tortilla de harina nunca se me olvida. Y siempre cuando llegan algunas personas a visitar a la hacienda, les reclamo. No, no hay pase, el pase es una tortilla de harina. Ese tipo de broma, porque si veo, escucho Monterrey y asocio con tortilla de harina. Y bien, pues ahí en la hacienda Jesús María y la fábrica de chocolate casero, es una empresa ya formada, ya con sus diversas áreas. Pues ya tenemos sucursales, aquí en Monterrey está la licenciada Francis Padilla Areva, lo que la atiende, que es la que anda moviéndose ahorita para acá y para allá, aquí. Allá anda con un cotonón floreado, se ve muy guapa. Y el ingeniero Vicente Gutiérrez de Cacet nos ha enseñado mucho en su misión de él fomentar, rescatar, valorar nuestra cultura del cacao de chocolate. Y hemos aprendido también que no solamente el cacao me va a dar chocolate, hay muchas alternativas. Y no solamente vamos a obtener del fruto del cacao, pues artesanías, de lo que cubre la semilla que es el musílago, que es una pulpita blanquita que se mezcla con agua y es una deliciosa bebida, o si se deja fermentar, o tenemos una fermentación malamente llamada vino de cacao, porque el vino viene de la uva, pero es una fermentación, una acidificación, mermeladas, caramelos. Eso hemos aprendido, hacerlo alternativo. Pero también, el ejemplo está bien claro de las alternativas del cacao y el chocolate. A través del trabajo comprometido de la licenciada Francisca Isabel, pues logró contactar aquí el museo, para que se hiciera un festival del chocolate. Pero ahorita se están viendo, ¿verdad?, que los expositores, pues no nada más es cacao y chocolate, es artesanías, son quesos del señor Don Rodo. Párese, por favor, Don Rodo. ¿Qué es un orgullo de Tabasco? Es Mr. Queso. Único, inigualable el sabor. Entonces aquí nosotros estamos buscando alternativas, uniones, fusiones, artesanos, los que hacen salsas de chiles que vieron ahí, los que hacen tabaco. El queso, ya hasta tenemos idea y se lo voy a adelantar de una vez. Muchos de ustedes habrán comprado alguno de los productos. Y han de pensar, hasta el otro año voy a comprar. No. Si Dios quiere y nos permite fusionarnos alternativamente, cacao, chocolate, queso, salsas, artesanías, etc. Si Dios quiere, va a haber un local, el Rincón de Tabasco, sabores de Tabasco, no sé cómo le vamos a poner, pero vamos a estar aquí, para que Monterrey siga disfrutando de lo que tenemos en Tabasco. Aquí estoy hablando de alternativas, porque hemos aprendido también a través de los años de experiencia que no nos debemos de encasillar, que el cacao mismo y el chocolate nos dan muchas opciones de crecer, pero tenemos que trabajar, tenemos que ser alternativos, no nos tenemos que cerrar. Y ahí en la hacienda aprendimos, ahorita vamos a ver las imágenes, de qué se trata este tema de ser alternativo, del cacao y el chocolate. El video que vamos a mostrar es una muestra de la esencia de la hacienda Jesús María, que tiene por misión, como objetivo el de rescatar, valorar, difundir nuestra cultura del cacao y el chocolate. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Bienvenidos a la hacienda Jesús María, caracterizada por la mazorca de cacao criollo y almendra blanca, razón por la cual nos visitan turistas de todo el mundo. Los cacautales son vida, aquí está la planta madre y su hija, el cacao, el fruto de la alegría y el amor. Esta es una típica cocina maya chuntal, aquí podrás elaborar tu propio chocolate casero tradicional. Nos encontramos en los viveros de la hacienda Jesús María, con un ícono de este lugar, don Florencio, quien nos va a contar acerca de los injertos. Con esta técnica del injerto estamos rescatando día con día nuestra variedad de cacao, criollo, almendra blanca. Orgullo de Tabasco y de Tabasco para el mundo. Visite la hacienda Jesús María y envuélvete en el aroma y el sabor del chocolate. Ahí vieron, ¿verdad? Unas chamacas vestidas ahí, otros chamacos también, vieron el vivero. El vivero es una opción, una alternativa para crecer como hacienda cacautera y que México siga siendo llamada la cuna del chocolate. Tabasco es propicio para tener cacao por su clima, la altura, el tipo de tierra, siempre hay calor, siempre llueve. y a través de esa imagen que vimos del vivero, que vieron ahí todo verde, son plantitas injertadas. Los que no saben qué es injerto es quitarle de una yemita de una planta que queremos quitarle y ponérsela en otra, empieza a crecer, esta se va cortando, se siembra y a través de la técnica del injerto estamos rescatando nuestra variedad de cacao criollo almendra blanca. ¿Qué significa cacao criollo almendra blanca? Porque las otras variedades de cacao que existen en el mundo, al abrir la semilla fresca, recién sacada, tiene un color púrpura, violeta, significa que tiene muchos taninos, los taninos me van a dar el sabor y el aroma más fuerte, más pronunciado. Sin embargo, nuestro cacao criollo almendra blanca al partirlo es blanco completamente. Ausencia de taninos. Tenemos una gran desventaja, casi no tiene antioxidantes. Pero sin embargo, actualmente el mercado de Europa quiere nuestro cacao criollo almendra blanca. Es la nueva onda entre los chocolatiers. ¿Quieren ese cacaíto? Pero casi no tenemos, nos pusimos abusaditos, buscamos una alternativa, la alternativa de utilizar una técnica, una herramienta llamada injerto. Porque no va a permitir ahorrarnos cuatro años. Porque si tú siembras una semillita fresca directo al suelo, esperas cinco años. Es una planta muy alta. Cuesta trabajo cortarla. Tienes que pagar a mucha gente para que corte una mazorca. pero con la planta injertada te ahorras cuatro años, esperas un año y si se come la torta antes de tiempo la plantita, a los seis, siete meses ya tienes su cacaíto. No es que sean mañosas, es debido que hay calor, llueve y al tipo de tierra que hay en Tabasco. Aquí pues estoy explicando verdad que con esta técnica nos está permitiendo ya exportarme. No quiero ofender a otras personas pero somos la única hacienda de cacao en Comalcalco, Tabasco que tiene 70 hectáreas vivas en producción. Tiene su propia fábrica y sus procesos naturales procesos naturales es cortar, extraer, lavar, fermentar, secar y en nuestra fabriquita de chocolate es chiquitita pero hacemos buen chocolate. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es nuestra alternativa para ofrecerle al mundo un chocolate de calidad? Simple y sencillo tener ética para hacer un buen chocolate. Ética se llama utilizar en los chocolates pura panteca de cacao. No tener la alternativa de usar grasas vegetales porque ahí nos estamos dando a comer un alimento que sea benéfico para la salud porque la grasa vegetal para que se funde y se derrita le cuesta trabajo. arriba de los 50 grados es cuando se vuelve líquida. Sin embargo la manteca de cacao a los 26 grados es una crema deliciosa por eso cuando te pones un buen chocolate hecho con manteca de cacao se te derrite hasta se te escorre a un lado de lo líquido y sabroso que está. Se derrite por lo tanto no se te va a formar a pegar nada en las venas y las arterias porque pasa libre y felizmente por ellas y te ayuda a eliminar ese colesterol que te provoca la ingesta de comer grasas vegetales y las grasas animales los taquitos son ricos ¿verdad? pero hay que comerlos con moderación aquí estoy hablando de la alternativa del inger la alternativa de ofrecerle al mundo un buen chocolate como sencillo usa manteca de cacao y al hacer tus chocolates no vas a usar saborizantes ni decolorantes ese es el tema principal que maneja Cacep Chocolates y Hacienda Jesús María ser real ser auténtico y ahorita vamos a ver unas imágenes para que vean los otros tipos de alternativas que pueden tener el cacao y lo cual también pues hemos irradiado ¿verdad? no es que seamos los mesías ni los profetas simplemente no somos egoístas y estamos apoyando a otros pequeños productores de cacao que hagan su propio chocolate aquí hay un ejemplo las embajadoras del cacao los apoyamos y ahorita esas chamacas ya andan solas pero les enseñamos a que tengan una alternativa alternativa ¿por qué? porque estaban acostumbrados que el maridito allá en Tabasco en la zona rural pues a ver que le dejaba lo que le pagaba Pemex agarraba la borrachera y le dejaba de dos mil pesos que ganaba cien pesos para la comida ahí arréglate tuvo que buscar una alternativa en el cacao la alternativa es hacer chocolates hacer artesanías y sobre todo verdad ellas ahorita son las patronas de su casa atención chamacas hagan chocolate bien el chamaco de la proyección vamos a empezar con la presentación por favor vemos aquí algo que es algo muy esencial una alternativa que tuvimos que hacer para promocionar nuestro chocolate es crear un área de turismo turismo rural y buscar esos elementos que van a enamorar a los visitantes el visitante va a cada parte a ver lo antiguo le encanta ver todo lo antiguo lo viejo así como yo yo creo que por eso llegan a la hacienda porque estoy viejón verdad han de pensar que soy un ídolo maya verdad hemos tenido la visión de crear una cocina maya chontal esta cocinita nos ha dado mucha promoción a nivel mundial cualquier documental reportaje de televisión de periódico de revistas especializadas agarra la cocina maya chontal ahí pongo dos chamacas vestidas de indígenas de cupilco a que estén tostando el cacao moliendo haciendo comida tradicional ahí está otra alternativa cómo hacer crecer la cultura del cacao y el chocolate la alternativa es usar la gastronomía también no solamente hacer chocolate sino rescatar lo que es lo nuestro aquí yo conozco grandes personas grandes cocineros tradicionales por ejemplo Lulú Pedraza ¿quién no la conoce? ¿no? bueno Lulú Pedraza ¿verdad? por las relaciones que tenemos me gusta ¿verdad? su concepto del rescate de las tradiciones culinarias para mí la considero una incansable promotora y el rescatista de la cocina tradicional de aquí de Monterrey en este caso en la cocina maya chontal pues hemos tenido ya pues el honor de recibir a muchos cocineros tradicionales de fama mundial estatal nacionales porque ofrecimos una alternativa no solamente vender chocolate sino también tener la opción de ofrecer una cocina maya chontal donde se puedan hacer todas las comidas prehispánicas tradicionales otra de las cosas también que tiene mucha alternancia pero que ahí mismo lo tenemos es conformar un turismo de naturaleza sobre todo los extranjeros vienen o más bien van a Tabasco con la idea de ver verde quieren ver verde y llegan y se encuentran con una plantación de cacao todo verde entonces ahí estamos aprovechando también ese mercado ese segmento que hay de los turistas que salen a ver verde porque por su par de sus países pues tienen otros paisajes aprovechamos esa alternancia que tenemos ahí y vamos a seguir creciendo de hecho ha sido tanto verdad lo digo de verdad con humildad no me lo creo el éxito que hemos tenido como hacienda que ya estamos ya por iniciar la construcción de un centro integrador de desarrollo del cacao va a ser un edificio de dos pisos con 20 habitaciones climatizadas para las personas que quieran ir a aprender a hacer un real chocolate desde que van a cortarla el fruto hasta verlos transformados en diferentes tipos de chocolate llámese trufa praliné bombones etcétera etcétera ya tenemos los módulos de chocolate ya tenemos reservaciones en la escuela de gastronomía y algunos grupos de chefs que quieren ir ahí vamos buscándole vamos buscándole que más me puede dar el cacao en beneficio de nuestra cultura del cacao y el chocolate como alternancia verdad utilicé mi experiencia que tengo no me llamo investigador sino metiche el metiche que llegaba antes todavía lo sigo haciendo a las comunidades rurales le preguntaba yo a las viejitas así como yo bueno eso fue hace 30 años ya estaba joventón todavía yo a ver que comías reina como lo hacías como te vestías eso que comía en que ocasiones lo hacías como lo guisaba como te vestías que falta usabas y todas estas cosas entonces hemos agarrado con una alternativa el uso del rescate de las de los vestidos tradicionales vestidos indígenas mayos chontales que aquí la ven y la construcción verdad de una cocina maya chontal donde hacemos talleres también ya lo mencioné de acuerdo aquí está acaban de hacer el video que acaban de ver fueron las chamacas más bonitas porque siempre se hace un evento cada año que eligen la flor de tabasco y como siempre hay pleito pleitera y toda esa cosa y de repente salen cinco algunos no les gustaron pero fueron las cinco que quedaron las que aparecen en el video llegan yo aprovecho y tomo fotos las subo en el face y que padre quiero ir a visitar estoy usando también una alternativa del uso de los medios sociales las redes sociales el face bendito sea mi Dios que existe el face porque bien que nos ha ayudado a nosotros para promocionar nuestra hacienda igualmente ¿verdad? pues tenemos que estar actualizados aquí es lo yo les hablaba ahí bueno el color blanco las otras mazorcas las otras semillas al abrirla todo esto de aquí es morado violeta completamente por este colorcito nos visitan cientos de turistas extranjeros porque quieren ir a ver la magia de ese color cacao criollo almendra blanco y también nos hemos dado la tarea de rescatar los genomas para los que no entienden que es un genoma es como un eslabón perdido y ya lo han encontrado no nosotros porque no somos especialistas los de Zagarpa tres genomas ahí en la hacienda Jesús María uno de ellos es este el cacao cundiamor el cundiamor es una frutita que crece en la hierba que su forma es como esta ¿verdad? abultadito rugoso por eso se le llama cundiamor conocido prehispánicamente y ahí lo tenemos en hacienda entonces estamos aprovechando ¿verdad? como una buena alternativa todo lo que tenemos ahí en hacienda otra de las cosas que nos ha enseñado el uso el manejo del cacao es que podemos ser sustentables antiguamente la mazorca cuando se le extraía la semilla se amontonaba esa chamaca se puso ahí la pongo ahí porque estaba bonita para que no se recreen la vista de los chamacos trae falda corta larga ay no pero si se le ve la pierna y no bueno ahí se amontona esta cosa aquí está ahí le cae la lluvia le da el sol le cae hojas y ramas secas de la planta del cacao y de la planta madre hallando los insectos carcomiendo las cáscaras y finalmente esto se transforma en un rico abono orgánico que nosotros utilizamos para abonar para fertilizar nuestras propias plantaciones de cacao y hablando de sustentabilidad nuestras plantas madres no solamente nos dan sombra sino que nos dan especies como la pimienta gorda de tabasco o la canela o me van a dar frutos también como el aguacate o el chinín el chinín y en otras partes le dicen pagua o algo así o me dan también maderas preciosas como el cedro caoba guayacán maculí estamos aprendiendo verdad que de la propia plantación tenemos una gran alternativa para crecer es lo que hemos aprendido ahí en Hacienda Jesús María a ser sustentable y esa alternativa nos la da nuestra propia plantación de cacao les hablaba yo de las artesanías aquí tenemos un ejemplo verdad de lo que se puede usar con las mazorcas la planta del cacao es tan alta que no hay vara que pueda cortarla se seca pero de repente un pájaro o una serpiente que se sube hasta allá logra tirar el fruto seco y lo vamos a transformar en artesanía aquí vemos claramente verdad como nosotros hemos aprendido a fusionar lo moderno perdón lo moderno con lo antiguo estas son representaciones que siempre hacemos cuando hay este visitantes que quieren ese paquete verdad para disfrutar como se vivía antiguamente en una hacienda cacautera y se acabó y pues ahorita siempre que tengo esta charla que es la segunda vez que la doy en mi vida verdad no sé cómo la estoy dando pensé que me iba a temblar las piernas pero no me tembló nada o al menos eso pienso yo me gusta ser siempre verdad cuando yo recibo allá en la hacienda eso sí grupos de estudiantes lo siento platisco y todo verdad me gusta siempre ser un panel de preguntas y respuestas para resolver las dudas de lo que yo haya expuesto ahorita en este caso ¿sí? pueden hacer preguntas por favor ¿la pimienta gorda cómo se realiza? la pimienta gorda es una planta endémica endémica propia de Tabasco es un árbol muy grande es más grande que la planta del cacao y por lo tanto pues cada vez que hay cosecha las cortamos y aprovechamos también que esa planta no solamente dé sombra sino que me dé especie y la vendemos y la usamos también para elaborar algunos líneas de chocolate que es cuando son chocolates como especie es una pimienta gordita negrita ¿tienes? 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 de dar aquí pero en unas condiciones muy especiales y un tipo de tierra arcillosa muy especial también dijéramos que puede estar en un invernadero con ciertas temperaturas con humedad con ciertas sombras y cuando viene el invierno aquí Dios nos libre ¿vale? Monterrey es una seda muy caliente si muy seca también yo tengo la temperatura de Tabasco y por eso quiero saber si en el sábado voy a dar cacao aquí por ejemplo en Villa Santiago ah bueno ahí si estamos ahí ya vamos adentrándonos al asunto en Villa Santiago puede haber cacao puede sembrarse cacao porque es muy húmedo porque hay mucha agua y hay sol hay muchas corrientes de agua por ahí está rodeado de luz laguna la laguna presa de la boca etcétera etcétera el potrerito y toda esa cosa hay cascala por donde quiera y por eso que esa vegetación es tan abundante y verde la cola de caballo sí pero todo ese potrerito y todo es excelente para que haya cacao ¿sí? claro que sí nada más que hay que tener cuidado que para invierno no baje menos de los 15 grados porque la planta se seca ¿sí? ¿sí? sí se puede después platicamos a ver cómo la va a hacer ya está vamos a hacer chocolate chocolate de Monterrey está bien fíjense ¿sí? ¿acá? 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 ¿sí? este habla usted de la almendra y olla blanca sí al moler ese chocolate ¿queda la pasta blanca? bien muy buena pregunta no se muele en estado natural sin proceso de secado y tostado para moler ¿verdad? tienes que secar por 5 días y tostar al momento de secar se va a estar oxidando esa semilla va a agarrar un color medio cafecito y al momento de tostar agarra otro colorcito pero siempre la pasta de cacao el cacao tostado molido de la almendra blanca es más claro que el del cacao que tiene muchos taninos o que son variedades de fuera ¿sí? siempre pero si tiene un aroma más afrutado un buque más delicioso suave ¿verdad? no quiero decir como esto que las otras variedades de cacao sean malas son buenas ¿verdad? es como el tequila el tequila es fuerte hasta te raspa la garganta sin embargo el cacao criollo almendra blanca viene siendo el champán es la tendencia actual que hay en Europa quiero cacao criollo almendra blanca pues ahí estamos inertando como locos ¿verdad? como el tequila ¿verdad? perdón allá en el octavo si soy Jorge Santiago hay una logra donde se pone el cacao blanco y se ha hecho el cacao que se puede hacer ¿que se puede hacer? si se puede ¿que se puede hacer el cacao el cacao ¿que se puede hacer el cacao ¿que se puede hacer? sí 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 de hecho tenemos plantas injertadas es lo que lo nuevo que se está haciendo es que injertando plantas pequeñitas ¿en qué meses se cosecha el cacao? las plantaciones antiguas son dos veces al año empieza a cosecharse en invierno empieza a cosecharse octubre noviembre diciembre enero y todavía encontramos parte de febrero después viene otra cosecha que es mayo junio julio y agosto ¿sí? dos veces al año como siempre comienza la cosecha alcanza su máximo y baja así pero ya con la técnica del injerto como tú estás cortando la yemita extrayendo la yemita de un cacao criollo pero tienes que cortar esa yemita de un barro que esté produciendo al ponerla ya lleva la carga genética la información que dice está fértil y cuando pones la yemita la naturaleza le dice hijita no te me vayas a locar ahí en ese tallito no encuentras suficientes nutrientes aguántate porque el tallito es pequeñito pero sucede que a veces sí ¿verdad? porque al pegarla ¿verdad? ahí este está la fusión de la clorofila siempre y cuando el injerto sea efectivo 100% efectivo ¿sí? claro gracias es que veo una cara conocida ¿quién? el cacao creo igualmente la marca también que ahí sale el chocolate blanco muy buena pregunta puede hacerse el chocolate blanco de la almendra blanca y de las otras almendras oscuras porque el chocolate blanco es una mezcla de manteca de cacao la manteca de cacao la puedes extraer tanto de un cacao forastero que tiene mucho estaniño mucho calor muy oscura la pasta como de un cacao cru y la almendra blanca la manteca cuando se enfría agarra un tono mantequilla que lo vas a mezclar con leche polvo y azúcar refinada el chocolate blanco esa ausencia de cacao si gracias yo les quiero comentar primero siendo México un buen productor de cacao por las condiciones que los los que tienen por qué no se desde su perspectiva por qué no es tan famoso en el aspecto de un país buen de buen productor de chocolate y de tal cual y segunda en la hacienda que comenta que es grande ¿hay algún plan para futuro o futuro cercano en que se haga un centro de investigación o algo similar como para promover la producción y mejora de la cultura bien mencioné de verdad que si Dios quiere verdad estamos por empezar a construir un edificio con 20 habitaciones que es el centro de desarrollo integral de cacao porque el interés del ingeniero Vicente Gutiérrez Cacep que no es una persona egoísta es de irradiar ese conocimiento que vamos adquiriendo con la experiencia de la hacienda para que los campesinos y ahí viene la respuesta esta es tu otra pregunta retomen la cultura de cosechar de transformar ese cacao en chocolate ¿si? esa es nuestra misión ¿y por qué los otros dicen que tienen más fama de chocolateros? porque nos comieron el mandado porque allá en Suiza en Bélgica los que hacen chocolate han crecido han crecido porque ellos si saben hacer fórmulas ellos si investían ahí vienen a todos esos güeros suizos y belgas que llegan a la hacienda ahí están sudando chorreando colorado pero ahí están en las plantaciones probando oliendo preguntando porque preguntan porque ellos son los que van a llevar una nueva fórmula para hacer un nuevo chocolate el mexicano ese no se nos corta el cacao lo testa y muele no se va a preocupar por hacer un nuevo sabor una nueva presentación nos comieron el mandado pero precisamente nosotros estamos viendo la alternancia de usar todo lo que tenemos en la plantación de cacao que es rica en hierbas especies flores aromáticas para hacer un nuevo chocolate y sobre todo orgánico esa es la misión de Cacepi de la Cierna de Jesús María el de fomentar y rescatar nuestra cultura del cacao de chocolate y siguiendo recordándole el mundo que de México sabe el chocolate eso no hay poder divino perdóname Diosito que nos quite que de Tabasco sale ese chocolate al mundo que nos ganaron el mandado cierto pero por eso nosotros a través de esto que estamos haciendo aquí el festival de chocolate estamos dándole a conocer a cualquier parte que vamos a cualquier evento ya sea Guadalajara ya sea Yucatán en París en Ecuador en Miami que también vamos para allá echamos todo el verbo y decimos Tabasco es la cuna del chocolate del cacao no podemos decir porque hay una pleitera ahorita que dice Brasil que dice Venezuela que dice Ecuador todo el mundo se pelea que ahí nació el cacao yo no me meto en pleito yo nada más le digo América tiene una historia que está envuelta en sabor y aroma de chocolate San se acabó para qué meternos en pleito se quedó entendido qué es lo que hacemos y hay un centro de desarrollo integral del cacao porque es lo que queremos y estamos fomentando ayudando proporcionando experiencia a los otros pequeños cacao cultores que aprovechen de una manera sustentable y con mucha alternancia todo lo que te da una plantación de cacao ya está rinita ya está si yo hice los módulos de enseñanza de toda la semana y todo y no es verbo que te estoy echando sino es una realidad ya de una realidad y está así y ojalá y vayas allá mande mande pues si se puede considerar la zona de chocolate también si cerralgo donde quiera pueda haber chocolate siempre y cuando tengan el gomal la leña y tostar mande de hecho hay muchas variedades criollas en el mundo Venezuela Ecuador Perú pero América es la que le manda todo a Europa porque los suizos ni los belgas ni los italianos no tienen cacao ellos tienen que pedirlo a nosotros le piden a África pero nosotros los americanos Venezuela Ecuador Perú tienen los mejores cacao criollo porque tienen un aroma una textura y un buque más delicioso según un especialista de chocolate pero nos ganaron el mandado una pregunta Santiago una pregunta el árbol del chocolate la planta del chocolate cuántos días puede aguantar de inundaciones y si en un momento dado también puede servir como me decías del caoba el cedro y otras plantaciones como padre cacao también se puede plantar bajo la sombra de esos árboles si es lo que usamos nosotros de hecho el nilo vicente de la sexta generación y por tradición familiar ellos han aprendido que todo se aproveche de una plantación y sus tatarabuelos sembraron plantas que les dieran sombra pero también especies maderas preciosas de hecho del cedro se cortan unas ramas y se extraen y se hacen unos cayoquitos se hacen cofres y todo pues ahí pues estamos practicando la sustentabilidad ¿cuántos días aguanta inundaciones del cacao? inundado inundado bueno de hecho una plantación de cacao por la zona donde estamos la zona de la Chontalpa no se inunda se inunda otras partes de Tabasco porque han visto ahí las noticias ay que está inundado Tabasco ay que ya lo aguanta y Televisa se agacha así un chorrito de agua y el borro botonillo de agua la zona de la Chontalpa pero la zona de los ríos sí eso siempre se va ¿verdad? pero la zona de la Chontalpa como está ubicada en los cauces del río que antes venía de la selva de Guatemala atravesaba Chiapas y pasaba por toda la Chontalpa Guimanguillo Cárdenas Cunduacán Nacabuca Jalpa Comalcalco Paraíso antes eso era muy caudaloso antes ¿verdad? las plantaciones están arribita del cauce por lo tanto están en una zona alta no tan alta ¿verdad? entonces el campesino para el tiempo decreciente sus plantaciones tienen drenaje tienen desagües una plantación de cacao generalmente no sufre de inundación pero si sufriera inundación la planta de cacao es propia de la humedad ¿sí? puede haber enfermedades por la humedad porque hacen que los hongos los mojos las esporas transmiten esa humedad pero ahí está la labor del campesino de estar barriendo de estar limpiando que corre el aire que la plantación esté sana y que nos permita tener una mejor cosecha ¿verdad? porque hay que estar podando hay que estar alimentando pero al menos en la zona de la Chontalpa no en esas zonas no hay inundación en las plantaciones de cacao es en otra zona de Tabasco y donde hay cacao también que es Teapa y Tacotalpa pues obviamente está en Serranía nunca han sufrido de inundación ¿verdad? ok gracias ándale sí el chocolate blanco entonces no tiene chocolate el chocolate blanco no tiene chocolate sí tiene chocolate porque decía que era la no tiene daninos lo que le da el sabor fuerte y el aroma muy moradito y el color blanco si el cacao es oscuro esa ausencia de daninos no tiene sabor fuerte ni tiene el color muy púrpura muy moradito porque ahorita dijo usted que se elaboraba con manteca de cacao ah el chocolate blanco sí no tiene cacao pero tiene manteca pero en términos de a nivel internacional de chocolatería se le dice que el chocolate porque usa cacao usa manteca de cacao pero no tiene pasta no tiene pasta tiene la manteca el aceite la grasa natural ah ok gracias gracias que abrazo Gracias.